Vale, bien, bien, uff, esa araña, ahí sí que nos ha perjudicado un poco, venga, 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 que hay que repartir aquí la casito, cuidao, 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 no, ahí sí que nos ha liquidado, vaya. Muy buenos atomáticos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en AtmaGames, a un gameplay, como veis en el título, hoy tenemos Farpoint, un título de Playstation 4, Playstation VR, vamos a mostrarlo, aquí lo tenemos, bueno, un juego que, bueno, la verdad es interesante, está ambientado en el espacio, y bueno, de momento las opiniones, los análisis, son relativamente buenos, relativamente positivos, y es un juego que, bueno, que recomiendo jugarlo con este accesorio, este aim controller, esta, bueno, realmente esta pistolita, ¿no?, así a dos manos, bueno, la verdad que bastante curiosa, ya jugamos, eh, utilizando este accesorio para otro juego de Playstation 4 que fue Brago Team, juego que, bueno, eh, a mí la verdad es que no me he terminado de convencer, pero bueno, os, eh, recomendamos que vayáis a ese vídeo, pondremos por aquí en alguna tarjetita, y también pondremos una tarjetita del unboxing de Farpoint, bueno, el juego que vamos a jugar ahora mismo, a ver qué tal os parece. Bueno, bueno, aquí estamos de lleno en el, en el juego, estamos en, en una cueva, aquí tenemos a los enemigos, por lo menos, de los primeros compases de, del juego, que son una especie de, de arañas que salen del suelo, eh, y cuidado, eh, cuidadín, no hay que confiarse, porque cuando saltan, ya es muy difícil de, apuntarlas, saltan y te, y te, y te quitan vida, eh, te dejan poco a poco fuera de combate, y por eso hay que tener mucho cuidado, eh, aquí la puntería es necesaria, eh, evidentemente en todos los juegos, sí, de, de disparos, pero aquí con, con más razón, eh, bueno, aquí tengo la posibilidad de lanzar granadas, vaya, vaya, hombre, con los bichos estos, de las, de las narices, eh, podemos lanzar ahí granadas a tope, para eliminar por lo menos a los fuertes, bueno, fijaos, fijaos como se cabrea, eh, se cabrea, viene, vamos a ver si con, con la escopeta, vale, ahí hemos acabado bien con, con ese grandote, que cuando se enfala, cuidadín, eh, bueno, ahí hay más, que barbaridad, que barbaridad, no damos abasto, eh, no damos abasto aquí, bueno, 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 esto que, esto que es, eh, esto que es, vamos a ver, si recuperamos un poco la, la cordura, eh, porque vamos, con las pequeñas estas, la verdad es que, se complica mucho la historia, vamos a lanzar ahí un par de, de, oh, tenemos aquí otra pequeña, vale, vamos a ver, antes de que, de que terminen con nosotros, bueno, ahí ya no tenemos más granadas, hemos conseguido derrotar a este bicho, este bicho, bastante asqueroso, eh, fijaos, guau, y tarda en desaparecer, así que, bueno, vale, vamos a ir un poco más rápido, eh, está bien, de voluntad está bien, eso, ya, como he dicho antes, un juego ambientado en el espacio, en este caso, en otro planeta, uh, ahí tenemos otro bicho, eh, ahí tenemos otro, otro bicho, bueno, un par de bichos, cuidado con eso, eh, cuidado con que tiran, esas bolas amarillas, siguen saliendo arañas pequeñas, que va en realidad, eh, bueno, bueno, esto ya es demasiado, vamos a ver, como conseguimos eliminar a, a esos bichos, eh, porque se siguen acercando, siguen lanzando, esas bolas asquerosas, eh, de, no sé, no sé exactamente qué sustancia es, pero nos quita vida, eh, nos quita vida, o sea, no es un regalo de cumpleaños, eso está, eso que quede claro, vamos a ver, uff, cuidado ahí, vamos a seguir quitando vida, aunque nos alejemos, eh, aunque nos alejemos, vamos a ver si, vale, con la escopeta, fuera, ah, tenemos que recargar, bueno, vamos, vamos, no hay que rendirse, bueno, ahí tenemos algún enemigo, o algo, ah, sí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, vale, fuera de combate esa bola, asquerosa, fuera ahí, bueno, tenemos otra vez a, a nuestras amigas, eh, a nuestras amigas ahí, al grandote gigante que se cabrea fácilmente, al fondo, bueno, cuidado, cuidado con las arañas, eh, cuidado con las arañas, eh, muchas veces eso, si no podemos, eh, dispararlas, es mejor esquivarlas, es mejor esquivarlas, y terminar con ellas lentamente, vale, vamos a ver, ahí, ahí está, bueno, poco a poco, poco a poco vamos avanzando, con mucha calma, eso, eso hay que decirlo, con mucha calma, oh, ahí, cuidado, eh, cuidadín, nos hemos, ahí me he atascado, tonto, ah, oh, qué rabia, eh, que casi no se ve nada, casi no se ve nada, eh, uff, vale, vale, ahí, me había atascado, tonto, vale, ahí, ah, tenía que recargar, bueno, hombre, una cosa, pero esto no es del juego, de la UR, no, en este caso, claro, cuando llevas un tiempo, ya no eres consciente de dónde están los objetos de la realidad, eh, de la mesa, la silla, todo, y ahora mismo no sé hacia dónde, hacia dónde estoy apuntando, eh, vale, oye, es que hay otro bicho, qué barbaridad, es que no dejan de salir, no dejan de salir, eh, esto no me gusta, cuando tenemos ahí al grandote, vamos a ver si conseguimos eliminar a las pequeñas estas, a los bichos indeseables, qué barbaridad, eh, qué barbaridad, bueno, aquí, eh, conforme vayamos avanzando en el juego, tendremos escenas como esta, en la que tenemos que escanear, eh, elementos, eh, así, de color azul, ¿no?, que aparecen en un color más claro, lo escaneamos, y nos va informando, ¿no?, de, del, del juego, nos comenta cosas de, de la historia, y, bueno, sobre todo por eso, ¿no?, porque estamos buscando unos supervivientes, y, y hemos terminado, la verdad que bastante mal, ¿no?, la idea es, es volver, también, a, a nuestro planeta de, de origen, y, por lo que se ve, no lo vamos a tener nada fácil, eh, nada, nada, nada fácil, a ver, en este juego, eh, no podemos girar, realmente, eh, para volver hacia atrás, eh, sino que, tenemos que ir hacia delante y punto, ¿no?, en lo que uno, hombre, siempre podemos ir hacia detrás, pero, sin dejar de mirar, ¿no?, hacia, hacia delante, para ir eliminando a los enemigos, o sea, es un juego bastante guiado en ese sentido, pero que no deja de estar, de estar bien, ¿no?, de ser un juego que yo, sinceramente, recomendaría, para, para todos los que, bueno, os hagáis con unas frente y un VR, sin lugar a dudas, eh, lo, claro que no, lo recomendaría, eh, sin problema, y sé que, que os lo pasaréis bien, eh, sobre todo si buscáis, os hago un, ojo, así de, de aventura, bueno, sobre todo disparos, ¿no?, en el que, queréis poner a prueba, bueno, pues, vuestras, eh, habilidades, vuestra puntería, sobre todo, eh, bueno, cuidado ahí, cuidado ahí, eh, ahí creo que había, un bicho, bueno, escondido, bueno, vamos a ver si salimos ya de una vez, de esta, de esta cueva, no me termina de gustar, pero sobre todo, porque no veo nada, claro, ¿eh?, los enemigos, eh, cuesta más verlos, aquí en la oscuridad, y, y evidentemente, pueden acabar contigo, eh, pues, en un abril, y cerrar de ojos, como se suele decir, bueno, aquí estoy avanzando a lo loco, vamos a ver si me sirve, eh, si no me fastidia, ni, y sigo con vida, vamos a ir corriendo, eh, bueno, lo de correr, no me tendría de gustar, porque, es igual que, que muchos otros juegos, en el que tenemos que apretar el, el stick, eh, para, para correr, y eso a mí, la verdad, que no me hace mucha gracia, ¿no?, porque, da la impresión de que nos podemos cargar, aquí, el, el stick, bueno, aquí cogemos munición, que nos va, nos va a servir, eh, la verdad, que va a ser útil, evidentemente, y vamos a intentar acabar con, con estos enemigos, estos, no sé cómo definirlos, estos bichos asquerosos, que, que escupen bolas verdes, eh, o amarillas, no sé, es, es algo, muy asqueroso, bueno, ahí tenemos que recargar, bueno, cuidado, 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 que estamos ahí en las últimas, eh, estamos en las últimas, uh, uh, esto se, se está complicando, eh, bueno, y fijaos cómo se pone, ¿no?, la pantalla, así de, de ese color, cuando nos queda poca vida, bueno, ahí estoy recargando la escopeta, vamos a eliminar ahí a, a las arañas, bueno, hemos conseguido un trofeo, pues genial, genial, maravilloso, pero, porque queremos avanzar en el juego, ¿no?, vale, de momento parece que bien, hemos superado esta parte, seguimos adelante, sin miedo, a ver cómo saltamos de aquí, ¿cómo saltamos?, bueno, no hay manera aquí de saltar, bueno, a lo mejor es que ni siquiera tenemos que saltar, bien, pues ya estamos en el exterior, después de un intenso combate, bueno, fijaos en eso, eh, que barbaridad, que vistas, bueno, por ahí se ve, se veía algún relámpago, que otro, bueno, esto es otra cosa, eh, esto es otra cosa, o sea, ¿qué podemos elegir?, si ir por arriba, ir por abajo, ja, no sé qué será mejor, vamos a ir por aquí, bueno, vamos a ir por aquí, abajo, a ver qué vemos, de momento nada, todo despejado, todo tranquilo, esto me intranquiliza más, eh, bueno, ahí tenemos una de estas arañas, ve, ahí se ve mejor, bueno, aquí se ve mejor, bueno, con la mirilla, fantástico, uy, ahí tenemos alguna, vamos a ver si nos adelanta, ahí está, vale, porque ir hacia atrás es un poco complicado, eh, vamos a ver si atino, bien, bien, maravilloso, fantástico, oh, ahí tenemos una mole, eh, ahí tenemos una mole, vamos a ver si, bueno, no tenemos granada, de hecho, bueno, cuidado ahí, eh, cuidado ahí, que esto es importante, tenemos que sobrevivir como sea, ah, ahí no nos puede disparar, eso antes de que, de que cayera, ahí tenemos dos, dos puntos, vale, bueno, viene, viene todo el ejército, eh, ahí está, vale, nos hemos subido ahí de milagro, y hemos conseguido esquivar, no, ahí sí que no, tenemos que recargar, eh, tenemos que recargar, para eliminar a ese bicho, a ese bicharraco, eh, que se cubre, se cubre, y nos complica más la vida, vale, bueno, estamos aguantando, no sé ni cómo, uff, uff, no, ahí hemos caído, eh, será, será complicado, ahí hemos caído, bueno, pues vamos a reintentarlo, eh, vamos a intentarlo, que no se diga, eh, que no se diga que nos, que nos rendimos, bueno, ahí de nuevo, vamos, venga, esta tiene que ser la buena, esta tiene que ser la buena, vamos a ver, ah, qué lástima, eh, aquí los errores se pagan caros, venga, venga, no hay que rendirse, hay que seguir adelante, uff, 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 bueno, vamos a, vamos a tranquilizarnos, eh, vamos a tranquilizarnos, cogemos la escopeta, recargamos, nos cargamos esta dañita, nos cargamos, uff, no, ahí no podría contar la cosa enseguida, bueno, podéis poner, eh, en comentarios, eh, qué os parece, o qué os está pareciendo este, este juego, de gameplay, eh, bueno, no os engañéis, eh, que no os engañe mi mala puntería, no, es, es un buen juego, desde aquí lo, lo recomendamos, sin lugar a dudas, eh, una buena forma de utilizar este, aim controller, bueno, cuidado ahí, lo hemos conseguido, yo pensaba que estamos muertos, lo hemos conseguido de milagro, a ver, ahí, ahí está, vale, está intentando cambiar de arma, uff, lo hemos conseguido, de milagro, eh, de milagro, vamos a intentar, a ver, claro, que tenemos que recargar la escopeta, vale, vamos a recargar, vamos a tranquilizarnos, recargamos, uff, se está costando más de lo que pensaba, eh, bueno, y aquí tenemos otro bicho indeseable, habría que ponerles nombres, eh, nombres a estos personajes, a estos bichos, bueno, cuidado que vienen corriendo, eh, ah, ahí, vale, bien, eso no nos ha dado, ese se cubre, es un cobarde, es un cobarde porque se cubre, y ahora que tenemos que recargar es cuando se quiera acercar, este bicho, vale, bien, bien, uff, esa araña, ahí sí que nos ha perjudicado un poco, venga, 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 que hay que repartir aquí la casito, cuidado, 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 no, ahí sí que nos ha liquidado, vaya, y hasta aquí este gameplay de Farpoint, para este juego de, de disparos, de, bueno, aventura, también tiene ahí ese toque de historia, estamos perdidos en el espacio, en otro planeta, y bueno, la verdad que, a mí me ha gustado bastante, la verdad está, esta toma de contacto con el juego, pues, me ha dejado un buen sabor de boca, y sobre todo, bueno, con este aim controller, con este accesorio maravilloso, aquí hacer referencia al gameplay, ¿no? en el que mostramos tanto el accesorio, es uno diferente, y Farpoint, la verdad que, bueno, yo creo que, muy recomendado, sin lugar a dudas, podéis poner en comentarios, vuestra opinión acerca del juego, acerca del accesorio, y bueno, si queréis también, vuestro, por ejemplo, vuestro juego favorito, de Playstation VR, y si tenéis intención de comprarla, en el caso de que no la tengáis, nada más, animaros, a suscribiros aquí al canal, a Azma Games, a darle a la campanita, si queréis estar al tanto, de los nuevos vídeos, que subimos aquí al canal, y seguidnos en Twitter, que estamos, la verdad que, muy activos, cualquier cosa que queráis comentarnos, lo podéis hacer, bueno, tanto en comentarios, como ahí en Twitter, con un mensaje privado, un tweet, cualquier cosa, y ahí es en Twitter, informamos de los nuevos vídeos, que subimos al canal, muchísimas gracias, por todo el apoyo, por ver los vídeos, por comentar, sois gente fantástica, y nos vemos mañana, en un nuevo vídeo, no dejéis de jugar, y no dejéis de vivir, venga, vamos a seguir machacando, aquí estas arañas, que nos han dejado en mal lugar, y nos vemos mañana, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!